No quiero enamorarte a ti, no quiero, no quiero tus mentiras Si el amor en que me ha dado a mí, fue menos que tu hipotecía Mi vida, hoy a fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y en que mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí Porque a ti yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y búscate a quien te quiera, te verás Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña a mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí Seguro que sí, sí, sí Muchas gracias a Buremi que me programó este tema tan magnífico para bailar Y felicidades a él, hoy día 4 de febrero, que es su cumpleaños Y también es cumpleaños mío, 4 de febrero, sí que felicidades a los dos Y un abrazo, y gracias a todos por estar aquí Un Simón pone unas manitas de que le gustó mucho, gracias Y Buremi dice bravo, además de que me dio muchos likes Y Marisol puso un gorrito de fiesta Y también vemos que Ajá Con pajarito musical Con Simón, muchas gracias a todos